MÚSICA Se cumplen 50 años de un giro de Italia que aún sigue en el recuerdo de todos los aficionados y que hubiera supuesto la derrota del más grande corredor de todos los tiempos. Diría que su primera gran derrota en una gran vuelta por etapas. Se iba a presentar como un duelo entre Mers y Ocaña, pero como os explicaré, en el último momento Ocaña no participó, con lo que se tuvo que rebautizar aquel giro como el duelo entre Mers y Fuentes, con el permiso de Gimondi. Aquel 1974, Eddy Mers iba a intentar completar las 5 victorias en el Giro de Italia y de esa manera intentar igualar o igualar a Alfredo Vinda y a Fausto Coppi. Y más tarde, las 5 victorias en el Tour de Francia para igualar a Jacques Saint-Gétil y convertirse en el único corredor de la historia del ciclismo con 5 giros y 5 tours. Por tanto, era un momento histórico para el ciclismo y comenzaba con las primeras pedaladas de aquel giro. José Manuel Fuentes venía de ganar su segunda vuelta a España. Es cierto que con más apuros de los que se esperaban después de sus exhibiciones en el Aranco o en Los Ángeles de San Rafael. Pero una caída y un cierto ir a menos casi hace que pierda la vuelta en la última crono de San Sebastián. Le sobraron 11 segundos contra Joaquín Agostiño. 11 segundos, acordaros de estos 11 segundos porque al final del programa son curiosos también. La vuelta se acabó un 12 de mayo y el giro comenzaba 4 días después, algo que ahora sería impensable. Pero quizás le daba una ventaja fuente por el fondo que había cogido en la vuelta y por el previsible pico de forma que había planeado para su carrera fetiche, el Giro de Italia. Como última curiosidad, fue el primer Giro de Italia donde hubo un maillot de la montaña. Era de color verde y, vamos a hacer un spoiler, se lo llevó uno de los mejores escaladores de todos los tiempos, José Manuel Fuente. Creo que sería bueno repasar los favoritos y nombres importantes de aquel Giro de Italia. A nadie se le ocurriría en 1974 no poner a Eddy Mers como el gran favorito para ganar la carrera. Se tenía que considerar que era la decimosegunda gran vuelta que disputaba y tan solo había dejado de ganar en su primer Giro, en 1967, en el que se presentaba al mundo, y en el de 1969, donde fue descalificado por dopaje cuando iba líder. Así que las estadísticas estaban a su favor. Pero también había quien decía que quizás hubiera comenzado la decadencia del caníbal. En sus últimas carreras no había obtenido las victorias a las que tenía acostumbrado los aficionados. Por primera vez desde que era profesional no había ganado una clásica de primavera, a lo que hay que añadir unas molestias que le lastraron en la Paris-Niza, donde solo pudo ser tercero. La verdad es que una neumonía vírica mantuvo al caníbal alejado de la bicicleta por prescripción médica durante casi todo un mes en aquella primavera, lo que hizo que comenzara el Giro sin apenas entrenamiento. Y eso hacía que por primera vez se pudiera tener una duda sobre el rendimiento de Eddy Mers en una gran vuelta. También se hablaba del inicio del Giro de forma potente, con una tercera etapa donde había presencia de montaña y un Mers un poco verde con un Fuente rodado podría ser una mala combinación para el Belga. A José Manuel Fuente se le consideraba uno de los favoritos, pero su victoria en la Vuelta a España había despejado o dejado algunas dudas. Es cierto que estuvo grande en las primeras etapas de montaña, pero con una caída en el gueta, aunque no le produjera mucho daño, hizo o se dijo que pudiera influir en su rendimiento posterior y que ya no era el mismo Fuente que arrasaba con todo. También se dijo que podía ser una excusa que escondía las debilidades del corredor que al final se llevó, como hemos dicho en la editorial, la vuelta por 11 segundos. Quizás todo ello era premonitorio de lo que posteriormente pasaría. También se especulaba con un buen punto de forma que lo hubiera podido dejar la vuelta, que había acabado solo cuatro días antes y que quizás pudiera, pues eso, paliar los infortunios que tuvo en ediciones pasadas. Además, Ocaña no estaba y Mers, como se ha comentado, no venía pletórico. Otro favor a favor del tarango es que tenía el mejor equipo, el CAS, donde contaba con los mejores corredores españoles de la época a su servicio, a excepción de Ocaña. Aunque también se decía que el CAS algunas veces era un poco anárquico. El favoritismo de Fuente era una balanza de difícil equilibrio, pero Fuente, como todos, señalaba a Mers como el hombre a batir y dijo El faro que todos observamos, sus movimientos marcarán la competición. Es decir, no los movimientos de Fuente, sino los movimientos de Mers y veremos que en este Giro la cosa fue al revés. Un tercer favorito o un tercer protagonista sería Felice Gimondi, que era el actual campeón del mundo, ganándolo en Barcelona. Ganador del Giro en dos ocasiones. En la última edición, segundo, un corredor al que siempre se le tenía que tener en cuenta para un Giro de Italia. Eso serían a grandes rasgos los tres grandes nombres, pero luego se podía hablar de Francesco Moser, pero aún lejos de ser el que fue. Aunque ya había ganado una etapa en su primer Giro de Italia, comenzaba a ser muy querido en Italia. Giovanni Battaglin, que había sido tercero en el Giro del año anterior. También estaba Roger de Blymic, ganador de siete etapas en sus dos anteriores participaciones en el Giro. Sétimo en 1972, un hombre que te podía hacer un top 5 según circunstancias de carrera y, ojo, que estuvo ahí a puntito de hacerlo. También se podía poner como corredor a tener en cuenta a Jean-Baptiste Baron Kelly. Veinte añitos, ganador del Tour del Avenir y el Giro Baby en 1973. Era su primer año como profesional, pero ya había muchas expectativas puestas en él. Era también de la partida el sueco Gosta Pettersson, ganador del Giro de 1971, aunque ya tenía 37 años y esa sería su última temporada como profesional. Otros nombres podía ser el italiano Vladimiro Panizza, quinto en 1972 y sexto en 1973. Franco Vitossi, aunque ya no estaba en sus mejores años, pero siempre dejaba alguna perla en carrera. O el compañero de equipo de Fuente, Vicente López Carril, que había sido cuarto en el Giro del año anterior. Y, como hemos comentado, Luis Ocaña no estaba en la línea de meta. Y Mers no desaprovechaba la ocasión para meterle puya cuando manifestó. Mi amigo español siempre tiene algún pretexto. La sorpresa de su ausencia ha sido verdaderamente una noticia que me ha sorprendido muchísimo. Siento su ausencia, pues a los ausentes no se les puede ganar. Ahí está el tío dándole. Por lo que parece, el equipo Vic y Luis Ocaña estaban en la lista inicial para disputar la carrera, pero renunciaron a última hora, cosa que no gustó mucho a la organización, que ya se frotaba las manos a la espera de un duelo con Mers. Entonces, quizás el cuarto puesto, la última Vuelta a España, del que era hasta ese momento el último ganador del Tour de Francia, fuera un motivo para no afrontar el Giro. Cosa que solo había hecho Luis Ocaña en 1968. Y que es, ya sabéis, difícil. Era difícil doblar la Vuelta y el Giro, a no ser que fueras Fuente, que quería muchísimo al Giro de Italia. Si querías, además, correr después el Tour, era casi imposible. Nos vamos ahora al recorrido. Por primera vez el Giro de Italia se iniciaba en Ciudad de Vaticano y un día antes de la salida a los corredores recibieron la bendición de Pablo VI. Fue una edición que tuvo 4.001 kilómetros repartidos en 22 etapas y una de ellas tenía doble sector. Una de las cosas más destacables es que solo había una crono de 40 kilómetros. En los años anteriores del Giro, en 1973, por ejemplo, había habido un prólogo de 5 kilómetros y una crono de 37, más o menos a la par de este. En el 72, una cosa bastante rara, un doble sector que fueron dos cronos de 40 kilómetros, más otra de 18. La verdad es que es un poco raro eso de tener dos cronos en un mismo día. Y para acabar de comparar, en 1971, el prólogo fue una crono por equipos de 62 kilómetros, benditas ellas, y dos cronos más, una de 28 y una de 20. Era un Giro que tenía dureza, pero no una dureza exagerada donde quizás se abusó del unipuerto. Eso sí, lo que comentaba en la etapa 3 ya había algo de montaña. En la etapa 9 se subía a Monte Capterga, corto pero duro, aunque no finalizaba allí, pues se bajaban 11 kilómetros. En la etapa 11, en el sector primero, el final en Il Sioco, una cuota de 4 kilómetros al 10,3%. En la etapa 14, la llegada a San Remo, que parecía que no iba a ser peligrosa, pero lo fue mucho, como veremos. En la etapa 16, la llegada a Monte Generoso, día unipuerto, 12 kilómetros entre el 7 y el 8%. En la etapa 17, con dos puertos de paso, como El Gallo y San Fermo, aunque lejos de meta. En la etapa 18, final en Selva Val Sugana, 10 kilómetros al 5%. En la etapa 20, la etapa reina, con las tres y medio de la Varedo. Pero bueno, ellos decían que le habían metido un poco más de caña antes de llegar, pero la verdad es que yo creo que le faltó un poquito más. En la etapa 21, quizás la que podías ser más interesante, porque tenían, ahí sí que había un verdadero encadenado, con Falsangrengo, Valles, Roye, antes del Monte Grapa, un puerto largo con 20 kilómetros al 7-8%, con algún descanso, pero no finalizaba arriba, pues se tenían que hacer 20 kilómetros de bajada hasta la meta. Y ese, un poco, sería el recorrido. Ya veis que había unos cuantos días, bastantes, para poder hacer daño, y todos los otros eran destinados al sprint, aparte de la crono que hemos comentado. Y vamos con el desarrollo de las etapas. Para hacer este desarrollo de las etapas, me he valido de las crónicas, básicamente, de la Hemeroteca del Mundo Deportivo. Por tanto, se lo agradezco que estén ahí al servicio de pocas como este. Y también de alguna que otra página web, donde he sacado algún que otro pequeño detalle, que a lo mejor pasó por alto en el Mundo Deportivo, a lo mejor no quisieron especificarlo. Empezamos con la etapa número 1. Ciudad de Vaticano, Fornia, 164 kilómetros. Día soleado, ritmo de pelotón tranquilo, a la espera del sprint final. Roger de Braiming se frotaba las manos pensando en la magia rosa. Pero hubo una sorpresa. Pues un joven belga, que llevaba dos semanas como profesional, ojo, Wilfred Rayboux, sorprendió al pelotón lanzando un ataque a 200 metros. Y el gitano se vio sorprendido acabando segundo. Decir que el ganador era hermano de Cuido Rayboux, ganador de etapa envuelta, Giro y Tour de Francia. Y por lo que parece, le indicó lo que tenía que hacer a su hermano para sorprender al grupo. Por tanto, hay un punto para el hermano, bien visto. Etapa 2. Fornia-Pompeya, 121 kilómetros. Otro día para el sprint, otro día con mucha pasividad. Se hablaba que la vuelta y el Giro eran menas carreras para preparar el Tour. Ya empezaban ahí los rumores en esa segunda etapa. Y se hablaba que Radio Giro se pasaba la etapa comentando escapadas de menos de 5 segundos que nunca consiguieron nada para dar la sensación que era una etapa luchada. La verdad es que ahí están con las triquiñuelas. Al final, sprint y victoria para un pistar belga, Patrick Serkup, que supongo que lo conocéis por fue la pareja de Mers cuando disputaban carreras de 6 días, donde casi siempre ganaban. El joven belga, Rayboux, seguía soñando. Ahí con ese liderato que le duraría poco porque ya hemos dicho que en la tercera etapa había montaño. Por cierto, la carrera se libró de una huelga que había prevista en Nápoles con cortes de carreteras incluidas al final. No sucedieron, por suerte, para los corredores. Etapa 3. Pompeya-Sorrento, 137 kilómetros. Primer día donde se subía un par de puertos el Aguerola y el Monte Faito, de 11 kilómetros con tramos del 11% donde después de coronar se bajaba a Sorrento. El Tarangu, que había anunciado en la previa de Roma que atacaría en esta etapa, y vaya si lo hizo, no esperó la última subida. Lo hizo en la primera, a más de 50 kilómetros de meta, para que digan ahora que está de moda. Y ya Tarangu atacaba a 50. Una cabalgada de las que, pues como ahora estamos acostumbrados a ver. Pasó por el Aguerola, pues con dos minutos de ventaja, la bajada la hizo con cautela, pues el día estaba lluvioso. Por Monte Faito aún llevaba dos minutos, pero el cansancio de la acción hizo mella en el corredor, que en la bajada comenzó a perder tiempo. Por detrás, Jimondi encabezaba el primer grupo con Moser, Bataglin, que llegaron a 33 segundos. Mers salvó un KO, uniéndose a un segundo grupo, donde estaba Vitossi, López Carril y De Bleming, que llegó a 42 segundos. Aquí tenemos que ver en cuenta ya que Mers llegaba un poquito verde, porque no consiguió ni estar a la rueda de Jimondi. Es decir, que lo que decían era cierto. José Manuel Fuentes se ponía la magria rosa en aquella tercera etapa y solo había comenzado el giro. Por tanto, había unas expectativas muy altas. Por cierto, el joven belga que iba líder llegó fuera de control. Después de esta tercera etapa, se llegó a la primera jornada de descanso. Etapa 4. Sorrento-Sapri, 208 kilómetros, llegada al sprint y por fin vitoria de Roger De Bleming, que no se iba a ir de vacío de aquel giro de Italia. Etapa 5. Sapri-Tarento, 215 kilómetros. También otra etapa, la sprint, que ganó Pierino Gavacci, 23 años. Y la crónica de la etapa se tachaba de mediocre a este sprint. Lo cierto es que era su primera victoria profesional, pero llegó a conseguir 42. Entre ellas, la Milan Sanremo de 1280 y siguió sumando varias en el giro de Italia de otras ediciones. Por tanto, aquí la verdad es que se precipitaron un poquito. Etapa 6. Tarente-Foggia, 206 kilómetros. Otro día de mucho calor y ritmo lento. No se llegó a los 35 kilómetros hora de promedio. Se dieron algunos ataques de peseta de Gimondio Mers, que cuentan las crónicas que fueron para estirar las piernas para que no se quedaran ahí clavadas. Al final, sprint y Franco Vitossi conseguían una nueva victoria en el giro. Nueve años ganando etapas en el giro. Cosas de esas que pasan a la historia. Etapa 7. Foggia-Cieti, 257 kilómetros. Era la etapa más larga de aquel giro. Y se tornó un día complicado para Fuente, pues Mers lo puso a prueba en un recorrido lleno de tachuelas, esas que el belga dominaba a la perfección. La etapa la aprovechó un modesto italiano de 34 años, Hugo Colombo, para hacerse con la etapa en solitario. Fue su último año como profesional y su tercera victoria de etapa en el giro, que no estaba nada mal. Los corredores fueron llegando de uno en uno, de dos en dos, como si fuera una etapa de montaña. Y eso que no, era una etapa de montaña. Mers, al final, llegó con The Blamey y todo el esfuerzo le valió simplemente 7 segundos con Fuente. Gimondi le pudo recortar 5 al asturiano y, por tanto, Fuente seguía líder de la carrera con Gimondi a 28 segundos y Mers, noveno a 35. Etapa 8. Chiete-Maserata, 150 kilómetros. Etapa de transición de calma entre la esperada novena etapa. Y, de nuevo, el bueno de Vitossi se llevaba la etapa al sprint. Etapa 9. Merserata-Monte-Caperga, 191 kilómetros. Segundo día importante para ver cómo estaban las piernas y más después de ocho días de giro. Se subía a Monte-Caperga, aunque no era el final de etapa, pues una vez coronado se tenían que hacer unos 11 kilómetros de bajada. Pero bueno, era un buen puerto para poder en algún compromiso. En el recuerdo de Fuente, la etapa del año pasado, del año del giro del 73, donde fue escenario de una de sus pájaras y, pues nada, ahí perdió todas las opciones del giro y, en definitiva, tenía una deuda pendiente con esa montaña. Era un día también importante, pues se medían las fuerzas de Mers y Fuente. El belga había ido cogiendo la forma de los días anteriores. Fuente seguía como un tiro. ¿Se habrían igualado las fuerzas? Eso es lo que se preguntaban las crónicas de aquel día. Pues la verdad es que no y todo pintaba muy de rosa para José Manuel Fuente. Os le leé el titular de la primera página del mundo deportivo. Mers bajo el látigo de Fuente. El equipo Kass controló toda la etapa hasta los pies de Monte-Caperga, donde Fuente no esperó ni un metro más de su vida para desmarrar. Solo Mers lo pudo seguir en un inicio. Incluso en algún momento pasó a relevo de Fuente. Más que nada para ayudar a ampliar la distancia con sus rivales. Pero con el paso de los metros se vio que el Tarangu era más fuerte y se fue alejando del Belga, envuelto en una niebla para perderlo de vista. Por la cima pasaba Fuente con 1'18 sobre Mers. En la bajada se esperaba reacción del Belga, mejor bajador, como ya lo fue en la tercera etapa. Pero la fuerte lluvia hizo que se tomaran con precaución la bajada y al final Fuente gana la etapa, su segunda etapa, esta vez vestido de rosa, y sacándole 1'05 a Mers y 1'55 a Gimondi, Baronchelli, Bataglin y De Vleimic. En la general Fuente con 1'40 sobre Mers y 2'12 sobre Gimondi. El Giro de Italia llevaba ya un 9 etapas y todo pintaba muy de rosa para el asturiano. Estamos en la etapa 10, Caperga, Módena, 205 kilómetros, día de tregua a la espera de la etapa de montaña en el día siguiente. Día para el sprint y en domingo, casi impensable en los tiempos actuales. Y de nuevo, Patrick Serkut se llevaba la etapa, su segunda victoria en esta edición, y la victoria tiene una infrahistoria. Al parecer, Serkut había anunciado que no cabría el Giro de Italia, que era una mera preparación para el Tour de Francia. Torriani se enfadó y llamó al director deportivo de Serkut porque pensaba que eso era como un insulto. Este llamó al corredor y le dijo que para poder irse debía ganar una etapa más, y veréis que no tardaría en cumplir. Etapa 11. El Giro había preparado un doble sector aquel día. Por la mañana, Módena y El Sioco, 153 kilómetros. Con final en El Sioco, 4 kilómetros al 10,3%, y antes se pasaba a otro puerto, Force de la Radici, 14 kilómetros al 5,3%. Y Fuente no falló, llevándose su tercera etapa y ampliando la ventaja con Mers en 41 segundos y 1,09 con Gimondi. La verdad es que la cosa pintaba súper bien. El segundo sector fue El Sioco-Fonte di Marni, 62 kilómetros. Sin historia, llegada al sprint y Patir Serkut cumpliendo con lo que había dicho que tenía que hacer. Tercera victoria también para él. Con The Blamey segundo, que no conseguiría llevarse ninguna etapa más de aquel Giro. Etapa número 12. Importante, porque era la crono. Forte di Marni, 40 kilómetros. Llegó el día esperado por Mers. A ver si Mers estaba donde tenía que estar. Era donde tenía que darle la vuelta a la carrera. El día en que Fuente no esperaba salir de rosa, ni en sus mejores sueños. Y Mers no falló. Se llevó la etapa con un promedio superior a los 48 kilómetros por hora. A 17 segundos llegó Francesco Moser, o acabó Francesco Moser, y Fuente perdía 2,03 con el Verga, pero mantenía el liderato por 18 segundos. Ahora, el tercero era Baron Kelly, a 2,31, que estaba haciendo un buen Giro y cumpliendo las expectativas. Y cuarto, Gimondi, a 2,41. Fuente dijo que aquel día había empezado a ganar el Giro de Italia, más saliendo de rosa, cosa que no imaginaba poder hacer ni en el mejor de sus sueños. Se sentía superior a Mers en la montaña, lo había sido en las tres ocasiones que se habían probado, pero también advertía que, no siendo el gran Mers, no se le podía dar por muerto en ningún momento. Aquí, al finalizar de la etapa, hubo un cambio en lo previsto, como suele pasar en el Giro de Italia. Lo que pasa es que aquí ellos no lo pudieron controlar, ya lo veréis. El día de descanso debía de ser después de la etapa número 14, pero durante una manifestación antifascista, el grupo de derecha Ordine Nuovo detonó una bomba que mató a seis personas en Brescia. El gobierno declaró el día de luto nacional y el Giro decidió cambiar su día de descanso y cumplir ese luto nacional. Por tanto, aquí se hizo el descanso en esa etapa. Estamos en la etapa 13, Fonte de Imarni, Pietra, Ligurie, 231 kilómetros, nuevo día para el sprint, y dice la crónica que ganó un corredor, otra vez mediocre, es decir, que lo utilizaba muchísimas veces en la crónica, era el italiano Enrico Paulini. La verdad es que con aquella tenía cuatro etapas en el Giro y además era campeón nacional, así que se entiende poco que se dijera que era un corredor mediocre. La verdad, acabó ganando siete etapas del Giro además de sumar dos nacionales más en lo que fue de su carrera deportiva. Etapa 14, Pietra, Ligurie, San Remo, 189 kilómetros. En principio, una etapa, pues se puede decir que de media montaña, en la que no hubiera debido pasar nada a Fuente y que debería haber sido favorable a él, pero el frío, la lluvia y la niebla hizo que se tuvieran incluso que modificar el recorrido. Se tenía que afrontar Montezepo, a de 1.500 metros, pero no se subió, por la peligrosidad, en principio, que suponía la bajada. Eso hizo que el recorrido pasara de 160 a 190 kilómetros y que se subiera al paso Ginbenga unos 11 kilómetros a 5% en dos ocasiones en vez de una, para bajar después al pollo de San Remo y afrontar la mítica subida. Fue un día, como decía, donde Fuente hubiera tenido que ganar tiempo en vez de perderlo y las crónicas son diversas a la hora de explicar lo que sucedió. Os cuento que dos italianos fueron los más valientes bajando Ginbenga y se jugaron la etapa. Panizza se cayó y dejó que ganara Perleto. Era su primera victoria profesional. Llegaría a conseguir dos etapas más en el giro y un par de etapas en la Vuelta a España. Baron Kelly hizo una gran etapa al recortar 1'38 a Mers, ojo con el dato, y Fuente perdía 8'01 con Mers. La general quedaba con Mers como líder a 35 segundos Baron Kelly a 2'23 Jimmondi y Fuente en la decimotercera posición a 7'42. ¿Qué pasó aquel día? Pues como las crónicas son diferentes, las se buscan en dos o tres sitios y cuentan cosas diferentes, os quiero dejar lo que contaban los que lo vivieron con Fuente. Está extraído de un reportaje de la televisión de Asturias y la verdad es que no tiene desperdicio. El giro que perdió yo creo que por su mala cabeza. Estábamos todos convencidos de que ganaba aquel giro incluso a Eddy Mer que no era casi nadie, ¿no? Imagínate. Y con los minutos se lo sacaba pero aquí teníamos la moscata de Saladeja. Este un día nos larga, un día nos larga y nos larmó. La etapa después de la Contralor, no sé si fuera fue el esfuerzo, llegábamos a San Remo, una escapada en la cual el difunto López Carril se había metido en la fuga y nosotros íbamos tranquilos porque se ponía Vicente de líder y Fuente quería que siguiéramos más fuerte y que anuláramos aquella escapada pero si el que tenía que trabajar aquel día era Eddy Mer porque iba a tener primero y segundo a dos españoles, ¿no? Y entonces se puso el recuerdo a trabajar y nosotros no le pudimos convencer. No, era posible no lo frenaba el director como para frenar nosotros. Llegamos enseguida a las dos subidas Cipresa y El Pollo que llegábamos a San Remo. Baron Kelly y Mer que iban ahí el que vio que iba mal después fue Baron Kelly que fue el que cuando cogió aquella pájara. Imagínate cómo iba que se hubiera agarrado al culote mío se hubiera enganchado y yo veía en todas las curvas del puerto veía muy cerca le veía muy cerca a Eddy Mer porque también iba muerto porque le veía porque llevaba un mayo verde el mayo por punto de la montaña que era de fuente pero al no llevarlo el primero lo lleva siempre el segundo y le veía digo pero si va ay digo venga hombre anímate un poco que le llevamos ahí cerca que vamos a perder poco y le llevábamos muy cerca muy cerca pero ya llegó la última subida la del pollo para llegar a San Remo y allí pues él agarró a mí yo iba menos como es lógico y él iba mal y llegamos con ocho minutos o diez perdió ese giro y Mer íbamos mal íbamos mal ese día y por eso no puso el equipo y lamento lamento y me da pena no estar porque era un hombre que en carrera y eso pues me hacía mucho caso y esas vueltas en las que ocurrieron esas cosas pues pues he sentido pena por no estar con él para posiblemente o a la CEL cambiar alguna forma ¿no? su forma de correr o no sé y era un hombre que que se divertía en la afición con él y era un fuera de serie y era espectacular hasta el punto que cuando perdía la maria rosa o cogía aquellas famosas pájaras en Italia y allí la gente lloraba porque era rompedor le impresionaba ¿no? lo querían tanto como a Gimonde o como un italiano era increíble lo que le querían a Tarangú en Italia era un miguel era un dios era terrible tenía una adoración por él un corredor así tan combativo y con esa ambición pues en Italia les enamoraba lo tenían como suyo porque él allí hizo las mayores gestas las hizo en Italia ya habéis podido comprobar lo que explicaban los compañeros de equipo de Fuente y lo que dijo Fuente al final es que me olvidé de lo más importante que era comer mucho tal vez fue por el mal tiempo o porque me había sentido muy fuerte todo estaba bien planeado pero fallé porque se me olvidó comer a mí me da que fue una mezcla de factores lo que hicieron que aquel día Fuente se viniera abajo por cierto al llegar a meta Fuente fue a buscar a Mers y lo felicitó por ser por la nueva Magla Rosa y es que entre los dos había un respeto máximo etapa 15 Sanremo Valencia 206 kilómetros todavía se hablaba del desfallecimiento de Fuente y se hablaba que de la euforia se había pasado al drama por lo que respecta a la etapa llegaba al sprint con victoria de El Cole Gualansini con esta victoria completaba el triplete de victorias en grandes vueltas y lo dicho que sólo se hablaba de las posibilidades que tenía de Fuentes de remontar o no que el giro no estaba cerrado aunque tampoco lo decían por Baron Kelly porque todos pensaban que todavía quedaba montaña y que Fuente había sido el más fuerte si al final se recuperaba y pasamos al día siguiente que hizo que las expectativas subieran etapa 16 Valencia Monte Generoso 158 kilómetros final en alto día unipuerto día para ver cómo se había recuperado Fuente os recuerdo que tenía 12 kilómetros entre el 7 y el 8% fue un duro día para Mers que parecía tener la cabeza en otro sitio y es que había muerto Jan Van Bergwood el manager que había estado más cerca de él desde sus primeras pedaladas en el velódromo de Bruselas además de haber sido su confidente y una figura paterna a Mers se le comunicó la muerte durante la etapa y él se enfrentó a ella en estado de shock incluso de Blaming tuvo que intentar animarlo durante la etapa para que no se viniera abajo y es que incluso el belga consideró retirarse de la carrera aquel mismo día pero al final decidió seguir en homenaje a su manager en la etapa como era de esperar Fuente atacó en la base de Monte Generoso y se hizo con la etapa distanciando a Mers en 2'21 y demostrando que era el mejor escalador de aquella edición y como siempre decimos uno de los mejores escaladores de la historia Jimondi aprovechó el marcaje de Mers sobre Baron Kelly para llegar segundo y recortar tiempo al belga la general quedó con Mers a 33 segundos Jimondi a 41 segundos Baron Kelly y Fuente ganaba una posición y se situaba a 5'22 la crónica de aquel día veían posible una remontada de Fuentes que se demostró recuperado y se preguntaban ya si Mers había dejado de ser un monstruo y es que solo contaban con 27 años y ya lo estaban sepultando la verdad es que eran bastante críticos en ese sentido etapa 17 como Iseo 158 kilómetros día de media montaña con dos puertos de paso como eran Gallo y Sanfermo aunque lejos de meta Fuente quería atacar de nuevo envió a dos compañeros por delante para un ataque posterior de él lo hace y se queda con Santiago Lazcano llegan juntos a la meta y Fuente deja ganar a Lazcano que tenía algunas victorias en carreras en España pero ninguna internacional y ninguna de aquel calado todo aquel esfuerzo le reportó a Fuente 13 segundos más sobre Mers etapa 18 Iseo Sela Balsugana 190 kilómetros nueva llegada en alto de unos 10 kilómetros al 5% quizás no eran porcentajes suficientes para que Fuente hiciera de las suyas al final llegó un grupo de nueve corredores entre los que estaban los que se jugaban la carrera y Vitossi ahí estaba Vitossi aprovechó para llevarse su tercera etapa aquel Giro de Italia etapa 19 se iban acabando las oportunidades Borgo Balsuana Podernone 147 kilómetros día para el sprint a la espera de la traca final en el Giro y repitió victoria al que llamaron mediocre Enrico Paulini pero esta vez no se dijo lo mismo de él la general seguía igual etapa 20 Podernone Tresime de Lavaredo 163 kilómetros considera la etapa reina pero para mí le faltaba dureza y sobre todo la comparo con la que venía después y yo no sé con cuáles me quedaba pero bueno ellos dijeron que era la etapa reina y ahí queda se subió Monterrés muy cerca de meta paso de Mauria a 50 kilómetros de meta y la conocida Trescima de Lavaredo que os quiero recordar que tenéis un episodio dedicado a todas las subidas que se han hecho en el Giro de Italia a esa mítica cima día de lluvia de paso lento día donde el azcano vuelve a salir por delante pero es cazado ya en el segundo puerto que se sube en grupo todo se deja para el final Fuente atacó desde abajo no tuvo rival y llegó con 1'47 sobre Mers el Gallinero se le revolucionó al Belga y Baron Kelly le atacó en los últimos kilómetros para sacarle 29 segundos el Belga mantuvo la Marguilla Rosa por 12 segundos con Baron Kelly 33 sobre Jimondi y Fuente estaba ya a 3'22 y quedaba una etapa más de montaña todo podía suceder etapa 21 Misuria Bálsamo del Grappa 194 kilómetros se subía Falsangrengo Valles Royes antes del Monte Grappa fuerte largo 20 kilómetros entre el 7 y el 8% con descansos aunque no finalizaba arriba pues aún quedaban 20.000 kilómetros para la meta lo recordaba en el en el semanal bueno el semanal en el resumen que hacíamos del balance de la segunda semana del Giro de Italia que os presentamos el martes por la noche que esta etapa era la que la que me recordaba un poco a este Giro de 1974 en Monte Grappa ahora estoy grabando no sé lo que se ha podido suceder pero este día ya veréis que la cosa al final fue bastante bluff el último ataque de Fuente fue en Monte Grappa donde llegó a tener 2'10 sobre Mers cuidado con eso aunque por la cima solo pasó con 35 segundos el Vega controló al máximo sus esfuerzos y en la bajada acabó por atraparlo para ganar la etapa y sentenció en el Giro a falta de una etapa con 12 segundos de renta sobre Baron Kelly los que perdieron tiempo aquel día fueron Bataglin y The Blaming lo que hizo que Fuente subiera a la quinta posición de la general y por eso digo que The Blaming estuvo a punto de hacer top 5 y lo pierde en esta etapa las crónicas cambian sus frases y decían que Mers había demostrado que todavía seguía siendo un gran campeón al manejar la etapa a su antojo y tener esa renta escasa parecía de 12 segundos y controlarla también la verdad es que parecía que ya Fuente había arrojado la toalla era su último cartucho pero quedaba la etapa final etapa 22 Balsamo del Grappa Milano 254 kilómetros la etapa que debería ser un paseo ceremonial pero esta vez no lo fue Fuente se resiste a perder aquel giro y ataca y llega a tener 1'20 sobre el grupo Mers puso a todo el Molteni a trabajar por si ocurría algún problema mecánico o alguna caída al final Fuente fue absorbido pero había dejado otra vez su impronta en carrera la llegada al sprint la ganó el italiano Mariano Basso por delante de The Blaming corredor Basso que llegó a acumular 55 victores profesionales y en este momento ya tenía 41 al año siguiente cerró la trilogía en grandes vueltas cuando se llevó nada más y nada menos que 6 etapas de la vuelta a España es extraño que no se llevara alguna más en aquel giro el giro volvía a ser de Mers por quinta vez e igualaba a Binda y Coppi además aquel 1974 que había comenzado tan mal acabó con otro récord el de conseguir la triple corona giro tour y mundial que eso conseguiría años más tarde en 1987 Stephen Roach Mers tendía un año más 1975 donde brilló en muchas carreras aunque no logró ninguna más ninguna victoria más en grandes la del tour de 1975 donde estuvo también ahí peleándolo también la tenéis relatada en este podcast y fue un tour muy intenso y con muchas cosas que contar por tanto si queréis revivirla podéis buscarla porque merece la pena Baron Kelly acabó segundo a 12 segundos nunca llegó a ganar una gran vuelta aunque en los años 80 y 81 hizo unas temporadas muy meritorias Jimondi acabó tercero aún ganaría el giro de 1976 un fiel ya decíamos que siempre había que contar con él y Fuente acabó quinto llevándose también en la montaña por cuarto año consecutivo desgraciadamente 1975 no fue un buen año para Fuente en el que comenzó a acusar sus problemas renales que lo llevaron a abandonar de forma precipitada el ciclismo enfermedad que también se lo llevaría con sólo 50 años un 18 de julio de 1996 el día después del desplome de Miguel Indurain en ese tour de Francia cuando llegó a Pamplona José Manuel Fuente fue el más fuerte de aquel giro pudo derrotar a Mers por primera vez y pudo cambiar en cierta manera la historia de esos años de ciclismo el giro de Talia de 1974 aún con etapas un tanto aburridas al sprint fue brillante en lo que se respecta a la batalla en la montaña y todo ello gracias a un hombre José Manuel Fuente llegamos al final gracias por haber llegado hasta aquí espero que os haya gustado recordar este giro y ya sabéis que me lo podéis hacer saber con un like la mejor forma de ayudar a este podcast a que sea escuchado por más personas hombre si ya lo compartís os lo agradecería un montón sin más hasta la próxima sed felices disfrutar del ciclismo chao chao solicitar el ciclismo en la montaña